Bueno, el gusto de estar hoy en el establecimiento Los Huesos, en el partido de Chascomú, aquí muy cerquita a la ciudad, sobre la Ruta 20, y estoy con el doctor Delcel, propietario de este establecimiento, seguramente compartido con la familia, y que de alguna manera ha venido a rehabilitar el polo que tiene una larga historia en Chascomú. Doctor, como usted lo debe saber. Es verdad, muchas gracias, buenas tardes. Sí, la verdad que es un placer. Yo hace 24 años que tengo esto, que lo compré por tener mis amigos y todo cerca, y el polo en Chascomú tiene una historia más larga de la que alguna gente cree, porque yo tengo entendido lo que se llama el Chascomú Polo Club, que es lo que ahora tenemos nosotros acá, es un club que está federado con la asociación de hace por lo menos 60 o 70 años, de los primeros. Pero los primeros que empezaron fueron los hermanos Allende, muy conocidos, que tenían acá en la Ruta 2, ahí atrás de Atalaya, un campito que llamaba La Pava Grande, y que era un club conocido de polo en aquellas épocas. Y después se mezclaban con la gente de Dolores, con la de Pila, con los Gotti, mucha gente de la zona. Y después, bueno, me tocó a mí conocer a Iván Allende, que tenía, él después tomó el club en lo que era el campo de él, que se llamaba, ahí atrás del automóvil club, que se llamaba Pedro Chico. Y bueno, así iba pasando, y después que lo dejó don Iván Allende, se lo pasó a Gabriel Nieto, que fue quien compró el campo de él. Pero Gabriel jugó un tiempo al polo y después dejó, y hace un tiempo me llamó y me dijo, mirá, el club, los que están jugando son ustedes, todos toman el club, el club está federado, está inscripto, está todo en regla. Así que, la verdad que... ¿Con toda la papelería al día? Con todos los papeles, estamos bien de papeles, la verdad. Y además estamos bien de jugadores y bien de polo, porque como habrán visto hoy, se arma un grupo lindo de gente... Hay gente de todos los niveles, hay gente que jugamos hace muchos años y que ya no mejoramos más, pero a mí me gusta cuando vienen chicos y ahora mujeres también, que se ha hecho muy popular. Y la verdad que la pasamos bien, nos divertimos, nadie se pelea, todo el mundo progresa, el que gana, gana, el que pierde, pierde y después mañana seguimos. Y un ambiente familiar en torno a todo esto. Totalmente familiar, a mí me encanta cuando vienen los chicos a jugar, vienen los padres, vienen las madres, vienen los tíos, vino Don Moja hoy, que es el abuelo de uno de los chicos que juega bárbaro. La verdad que a mí me encanta que vengan, no solo porque vengan a mi casa, porque vengan a pasar una tarde de estas fantásticas de campo que tenemos acá. Con mucho entusiasmo salimos a competir, hace poquito de acá fuimos tres o cuatro, cinco éramos, a jugar allá la Enriqueta y cada uno de los que jugó de nosotros en distintos equipos, cada uno ganó algo. O sea que el Chascomús y su club estuvieron muy bien representados. Bueno, mucha gente no sabe que esto ocurre, ¿no? Y posiblemente a través de esta nota empiecen también a participar jugando y también disfrutando de lo que es este ambiente, ¿no? Sí, en todo sentido. Mi manera de verlo es la misma manera que me enseñaron a mí. El polo es como cualquier cosa, hay que manejarlo como un encuentro amigable, familiar, para hacer ejercicio, para estar con la naturaleza. Y yo siempre digo, la tranquera está abierta para el que quiera entrar, a venir a ver, a meterse, a preguntar. Para eso está, la difusión de los deportes de a caballo creo que es muy lindo, es muy sano en nuestro país, muy lindo. Doctor, ¿y cómo está el comercio de caballos para Polo? Como ustedes saben, la Argentina es un exportador fuertísimo de jugadores y de caballos, pero depende un poco de cómo está la situación económica, no en la Argentina, sino internacional, porque los grandes compradores son la gente poderosa de Europa y Estados Unidos. Lo que pasa es que al estar la Argentina tan bien representada en lo que se llama el alto hándicap, el comercio de caballos es algo que permanentemente hay caballos argentinos, digamos, en lugares, caballos y jugadores argentinos, en lugares a veces insólitos, Polo en la China y Polo en Rusia, aparte de los lugares tradicionales. Hoy día hay Polo, la verdad que donde hay negocios de gente que gana dinero, el Polo es algo que atrae bastante, por muchas causas. Así que los caballos argentinos andan por todos lados y los jugadores también. Bueno, y el objetivo inmediato del Polo Chascomús Club es posiblemente organizar algún certamen regional. Sí, claro. Como tenemos ahora la representación del club, la idea es organizarlo y además hay una cierta reglamentación donde para mantener la afiliación y además para darnos a conocer hay que hacer certámenes, hay que hacer torneos. Ahí están las cámaras para que haga la invitación a quien quiera arrimarse a este deporte tan interesante. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que el que quiera arrimarse, como yo digo, la tranquera y la invitación está abierta. Hay gente que puede estar interesada en ver, en aprender y de hecho una de las cosas que en los clubes hay que tener siempre es una especie de escuela de Polo que nosotros, digamos, no la hemos anunciado formalmente, pero claramente como siempre en los clubes de Polo hay caballos, digamos, más fuertes y de distintos tipos. En el fondo, si alguien, varón o mujer, chico o grande, quiere acercarse al club y aprenderlos, vamos, empezar con las primeras ideas, por supuesto que pueden venir a aprender ya a andar a caballo, que es fundamental y una vez, y si hay gente que es de a caballo y le interesa el deporte, puede acercarse al club encantado que le vamos a ayudar y aconsejar en todo lo que se pueda, con todo gusto. Sí, sería una de las cosas lindas para poder difundir, sin duda. Bueno, esperando que sigan creciendo en este emprendimiento, le agradezco muchísimo su atención, hemos pasado un rato de esta tarde realmente muy bien, y bueno, nos seguiremos viendo, siempre que nos inviten acá estaremos. Bueno, la invitación es permanente, porque los honrados somos nosotros, y como digo, creo que es buena difusión para todo el mundo, y a mí personalmente me gusta mucho, mucho cuando se acercan chicos jóvenes, primero porque es la manera de renovar, por así decirlo, el semillelo y las divisiones inferiores, y además todo lo que es deporte, todo lo que es deporte de equipo, todo lo que es de alguna manera sacrificio, porque el pueblo no es solo la diversión, hay que estar con el caballo, hay que trabajar, hace calor, hace frío, es toda una cosa, y a mí me gusta mucho cuando la juventud se acerca al campo, porque eso quiere decir que se acerca a la naturaleza, y por suerte, digamos, se aleja de todos los problemas que hay en la calle y en la vida hoy en día. Entonces, cuanta más gente joven se acerca, más siento yo que la misión está cumplida. Gracias por su atención. Por favor, muchísimas gracias, y a la orden, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. La segunda la conozco desde muy chiquita, y sé de tu afinidad con los caballos. Casi, casi de que naciste, ¿no es así? Así es, sí, desde chiquita que siempre estuve con ellos, me encanta. Bueno, y hoy te vi mezclada acá con los equipos de varones, y taqueando y haciéndolo muy bien. ¿Cuándo empezaste con esto del polo? Y hace más o menos un año y medio, nunca había ni familia de polo ni nada, pero hace un año y medio papá me empezó a ayudar y nada, la única mujer acá en Chajomus. Bueno, precisamente, haría falta que alguna otra chica se arrimara, ¿no? ¿Qué les decís? Sí, que ni lo duden, que es un deporte hermoso, es re sano, los caballos son un animal re lindo, así que si se quieren, que se prendan, está buenísimo. Y el objetivo es seguir avanzando en esto, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, es lo que quiero hacer el resto de mi vida, que sé que es muy difícil, pero las esperanzas es lo último que se pierde, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y acá el polo Chajomus Club te da todo lo que necesitas para poder seguir desarrollándote. Sí, sí, la verdad que los chicos son un amor, les quiero agradecer, Hernán, todos que siempre me cuidan, me tratan muy bien y me abren las puertas de este lugar para poder crecer. Bueno, insistí con la invitación, a ver si hay alguna otra que te acompañe. Obvio, no lo duden, ni un segundo, es muy lindo, así que acérquense, que está bueno que crezca. Gracias, segunda, y felicitaciones por lo que estás haciendo. Bueno, gracias a ustedes.